8, 7, 6 Ok, ya voy entrando, debo de estar muy atento a lo que escucho ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Es obvio que por el título de este video ustedes saben que estoy de vuelta en el hotel abandonado En el cual ya he grabado varios videos Y la verdad es que en esos videos vi varios comentarios de cosas que ustedes querían que hiciéramos Pero la verdad es que me daba mucho, mucho miedo regresar Es por eso que hasta ahorita dije, ok, creo que es momento de regresar Y hacer algo un poco más extremo en el hotel abandonado Como ya leyeron, vamos a jugar a las escondidas en este hotel abandonado Y obviamente si vamos a jugar a las escondidas, pues no puedo estar yo solo Así que me acompaña el team más duro de todo YouTube, claro que sea Y déjenme decirles que yo tengo bastante miedo por esto Porque hemos venido todos juntos al hotel Y pues nos vamos a tener que separar todos, a excepción de ellos dos Para hacerlo más interesante, al último que yo encuentre va a ganar 10 mil pesos No tengo los 10 mil pesos aquí en efectivo Porque es no demasiado buena idea venir acá y traer 10 mil pesos en la mano así Así que pues una vez que regresemos al departamento Les daré los 10 mil pesos al ganador ¿Están listos muchachos? Les voy a dar un minuto Yo me voy a quedar aquí sin ver ¿Están listos? Perfecto Preparen cámaras Comenzamos en 10 Pero volteaste tú 9 8 7 6 5 4 6 3 2 1 Voy a contar el minuto 1 2 3 2 3 6 7 8 6 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 11 12 12 12 12 14 15 47 Listo Intentaré subir No es que estamos cabrón Madre ¿Dónde estoy? 59 60 Ok Ya conté un minuto Ya les di tiempo suficiente Y ahora es momento de que me adentre en el hotel abandonado Ok Ya voy entrando Debo de estar muy atento a lo que escucho Bueno amigos Ya estoy escondido La verdad es el único lugar que encontré Porque todos habíamos corriendo muy rápido Intentando hacer tanto ruido Prefiero estar afuera que adentro Porque Ay puta madre Ah Eran unas ramitas Uy encontré un lugar único Opa Uh Ah Mierda Pensé que era la cúpula pero no No hay salida Ay Primera decisión que debo tomar Derecha o izquierda Creo que iré a la izquierda No veo a nadie Creo que estoy en el mejor escondite de todos Estoy hasta abajo de todo Hasta los cimientos Adelante espero que Javi no me encuentre aquí Jejeje Ok Ufff Ay a ver a ver ¿Cómo es que fue eso? Pues se da miedo este lugar También no puedo perder la noción de donde me encuentro porque Ya después no voy a saber ni donde estoy Vamos a ver Amigos Amigos feliz año nuevo Espero que lo hayan pasado super bien Creo que Javi ya regresó a Puebla y ya acabó la pandemia Y nosotros seguimos aquí Ya nos casamos virtualmente Ya tuvimos tres hijos Necesitamos de comer nuestra propia pipí Necesitamos de comer nuestra propia pipí Y como no pudimos hacer nada Nos tuvimos que comer Escuché que alguien habló No tengo idea de quién es No sé dónde estoy Algo escuché Me voy a bajar Amigos en verdad este lugar está loco Desde aquí tengo una vista impresionante Pero ya aquí adentro Está todo grafiteado Hay botellas rotas Inclusive encontré una popó Estoy escuchando muchos ruidos Y de verdad que eso me da bastante miedo Tengo que estar muy alerta De no perder de vista ningún rincón Y tampoco de que alguien me venga siguiendo Wow Qué bonita vista Llegamos como media hora aquí No nos han encontrado Por lo que les cantaré una canción Yo estoy solo En el hotel abandonado Y ya eso fue todo No encuentro a nadie familia Dale Pensé que nunca me ibas a encontrar Quique es el primero Te agradezco por no espantarme wey Oye que miedo se siente no Es horrible Aparte tú nunca habías venido al hotel Nunca había venido al hotel No lo conocía Bueno ahora wey tú me vas a ayudar Y me vas a acompañar a encontrar a los demás No quiero estar solito aquí Ok familia ya estoy mucho más tranquilo Porque Quique ya está conmigo Quique descubrió que hay un señor con su perro en la entrada Pero no creo que nos haga nada malo Venga ¿Qué hacemos? ¿Vamos hasta arriba? Pues si yo diría A ver vamos hasta arriba A ver vamos hasta arriba Ese señor está muy sospechoso amigos No sé que está haciendo Ahí está Pero estoy escuchando que alguien grita ahí Creo que aquí Un condón Guacala No lo había visto Creo que aquí llegamos a la parte de hasta arriba Venga te sigo Ya estamos hasta arriba Estoy seguro de que alguien tuvo que haber venido hacia acá ¿Crees que alguien se haya subido ahí? Hasta arriba no No hay forma de que llegue Están allá Mierda casi me ve Pero bueno ya encontraron a Quique Más posibilidades de ganar Se están yendo Uff Hay que revisar los edificios completos Sí De arriba a abajo Se nos está acabando el tiempo y tenemos que apurarnos Si es la noche aquí nos queda No 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 podemos dejar que nos de la noche aquí Amigos me tuve que quitar la playera Mucho calor Ay no me han encontrado Llevo como 45 minutos creo aquí arriba Sigo esperando Espero y ya sea el ganador Pero bueno Aquí andamos ¿Saben que voy a hacer? En caso de que me encuentre alguien y agarre una piedra Entonces pues ya Tengo con que defenderme Si Uy jota mami Uy Ok familia Se está complicando encontrar a los demás Hay que checar bien todos los cuartos Yo digo que terminemos de revisar este No, no he ido para allá Pero hay que revisar este por completo Hay que tomar en cuenta que ellos se pueden mover Como quieran O sea si se quieren ir a otro escondite Mientras no los encontremos Lo pueden hacer Familia la verdad es que Se está haciendo complicado Pero ya casi terminamos de revisar Toda esta parte Del edificio O sea la del lado izquierdo Y no podemos perder ningún detalle Porque cualquier escondite Cualquier rincón Puede que estén ocupándolo a su favor Nos falta ir hasta arriba de este lado Y ya de ahí lo único que nos faltaría sería Hasta abajo Vamos hasta arriba Volvimos a salir a nuestro cuarto Estábamos porque cuando estábamos saliendo Pues escuchamos que estaban bajando Y nos metimos en un cuartito chiquito Ya estamos otra vez acá En ese cuartito No nos encontramos No creo que vuelvan a venir aquí Nos vamos a quedar aquí Ojalá que no vuelvan a entrar a este cuarto No puedo más No se cuantos pisos Ya subimos Pero me queman horribles las piernas Este cuarto no lo hemos revisado Nadie Ok familia pues ya checamos la parte del lado izquierdo Amigos ya Ahí viene, ahí viene, ahí viene Me voy a esconder rápido Antes de que llegue Un poquito abajo Estoy seguro de que viene aquí arriba Vamos a ver Mierda, mierda Aquí están Ya nos encontraron Ya valió madre Voy por ti Ya perdiste los diez mil pesos Quien quiera que esté aquí Estoy seguro de que Aquí debe haber Noo Güey Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda ¿Dónde están? Maldita sea Disculpe familia que se escuchó mal, no? No Se está yendo Creo que es ahí fue No No me vas ahí Puede ser que está acá A ver Trépate Eso, arriba Si 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 Oh Guancala Ahí ya sé Te ojo mal en ar Güey ¿Cómo te saliste aquí? Déjame decirte Que que buen escondite Gracias hermano Aquí hay que encontrar los demás ¿O solo? No, solo nosotros No mames, pensé que ya había ganado Güey Chingues madre Pensé que había ganado Pero güey que buen escondite Gracias hermano Lo bueno es que ya somos más Y tres cabezas piensen mejor que una Vamos por Malalín y Brenda O el mismísimo Brau Hoy encontró a alguien Nosotros que no nos van a encontrar nunca Hola Hola Todo esto ya está Calla también, ¿no? Sí Pero espera, escuché algo Te juro, escuché algo por acá Escúchame, empezó Familia, sabía que estaban aquí Y ya lo hemos pasado, pero se los juro Cuando fui para allá, escuché un ¿Verdad? Se le cayó en el teléfono Y ya estaba Y lo tuve que atrapar Lo habían hecho bastante bien porque ya nos íbamos a ir hasta abajo Pero les juro, escuché algo y dije Hmm, algo anda mal aquí Ey, pues yo diría que fuéramos a buscar a Brau Eso significa Que ganó Finche Brau, güey Tengo una idea de si nos vamos Ay, no Y ya queda Y aquí no gane nada Pero no le damos nada Y nos repartimos nosotros los 10 mil pesos Toca revisar hasta abajo Familia, no puedo creerlo Encontré a todos Menos a Brau Y ahora hay que encontrarlo Para avisarle Que él ganó los 10 mil pesos Sigo esperando Ya me moví O sea, realmente no mucho Estaba ahí Y ahora estoy aquí Ya tardaron mucho No sé si se va a tardar más O no tanto Pero hay que seguir Escondidos Bueno familia Una vez más Terminamos de recorrer Para no quedarnos con la duda De que estuviera en algún cuarto Y ahora sí Vamos directo Hasta abajo Amigos decidí moverme un poquito Porque ya me había aburrido Allá abajo Pues sin hacer mucho ruido Vamos a subir de aquí un poquito Espero que nadie venga Y seguimos en la parte de abajo Ahora sí familia Brau debe ser el Que la está pasando mal En este momento Porque nosotros Ya todos estamos juntos Ah Ahí hay un pozo Seguramente está ahí Brau ¿Qué crees hermano? ¿Qué perdiste? Los 10 mil No hasta acá Creí que estaba en el pozo Vamos a ¿Qué ves que? Ay Manuel No hay manelín No hagas esos ruidos ¿Qué tal todos? Nos espantaste a todos Más aprendita A verla Ve su cara de espanto A mí me espanta más tu cara Huevos tibios Brau Sal a jugar Si te pareces con esa frente wey Escuché algo Escuché algo Ay cabrón Me voy a pegar acá Para que no se vea Creo que sí escuché a alguien Escuché algo Ya te encontramos Brau ¿Dónde estás Brau Alejandro? Brau Brau Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Creo que sí Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ay cabrón Saltaste bien cagado Se va a correr Voy a dejar Nadie Nadie Estuvo aquí Nos libramos El pájaro Ya quiero Si no está bravo ahí Vamos a tener que empezar a preocuparnos Brau 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 Tampoco está Está gritando Vamos Se escuchó algo Yo digo que bajamos por acá Un murciélago Un murciélago Se escuchó por acá ¿Fue un murciélago? ¿Fue un murciélago? No, es Brau Escuché el agua de ese Brau Escuché el agua de ese Brau Busca, cabrón No sé bien, hermano Ah, ya sé dónde está ¿Y Brau? Esto se está poniendo un poco ¿Dónde maldita sea? O sea, hemos visto el agua En cada rincón de este hotel Yo también lo escuché más cerca Hola chiquitín Te encontramos Brau Ven aquí, Brau Ven aquí ¿Qué crees? Que tú No eres el ganador De los islantes Es broma Fuiste el último ¡Los dijimos! Güey ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Estabas gritando Jugaste con nuestras mentes Sí, yo es que ya estaba Allá abajo Y luego me fui aquí arriba Y escuché cuando tú azotaste Y dije ¿Sabes qué? Si me quedo aquí Me van a encontrar Entonces Me tuve que mover rápido Y espantarlos Pero no sé si lo logré ¿Lo logré? Sí, bueno Me espantaste bastante Pero Mandelin Supo que estabas aquí abajo Por unos ruidos que hiciste Pero estuvo bien Porque ya teníamos que encontrarte Nos estábamos preocupando Y íbamos a mandar un rescate Porque literal No sabíamos dónde estabas Y eras el último Pero bueno familia Creo que tenemos que irnos ya de aquí Porque no es tan seguro Cae la noche Y hay que darle su premio a Brau Así que Vámonos a la casa Brau Qué exhausto estoy Gracias Hotel Abandonado Por recibirnos una vez más Tratarnos también Y si les gustaría vernos Hacer otra cosa Aquí adentro Coméntenlo allá abajo Y dejen un like a este video Y bueno familia Ya estamos de regreso En el departamento Aquí tengo al ganador De la primera edición De Escondidas Extremas Esta vez fue En el Hotel Abandonado Espero que lo hayan disfrutado De verdad Que nosotros la pasamos increíble Y pues bueno Brau ¿Qué sientes de haber ganado Los 10 mil pesos? La verdad estaba bien nervioso Dentro del lugar Porque si me daba miedo Estar hasta abajo Yo creo que nadie se bajó Y por eso Yo fui primero Tú ganaste exacto Ahora no le voy a dar El dinero en efectivo De hecho le hice una transferencia Aquí hay un screenshot Para que vean que todo es real Brau Muchas felicidades hermano Gracias Y ese fue el vlog de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Hacen que pueden dejar su like Y suscribirse Que no forman parte de la familia Más dura de todo Youtube Si quieres aparecer aquí En el siguiente video Lo único que tienes que hacer Es ir a mi Instagram Seguirme Y mandarme un screenshot De que ya lo haces Yo soy Javier Perich Yo soy Raul Elito Y nos vemos mañana A las 12 Los amo familia Chao No se si recuerden Pero Pues yo traía calcetines Y vean que paso Ya no hay calcetines Tuve que hacerlo No aguante Que tal estaba Kike? Horrible Eso se veía feo Yo si lo vi Ahora si ya eres el carcas